hola que tal chicos y chicas bienvenidos a mi canal yo soy Fabi Petit y el día de hoy le vamos a dar una oportunidad a esta prenda como pueden ver aquí tengo un saco negro básico y que en algún momento nos puede sacar de un apuro el detalle con este saco es que tiene estas mangas muy anchas tiene este encaje y además la manga no es pareja como pueden ver tiene un pico para darle este twist lo primero que vamos a hacer es descocerlo por todo alrededor quitarle el encaje además de la tela que trae por dentro una vez dicho esto vamos a iniciar el proceso de la transformación de nuestra prenda como pueden ver aquí ya le quite el encaje y la tela de la bastilla valenciana las mangas de nuestro saco y esta tela no la voy a desechar la voy a guardar por acá porque más adelante se la voy a colocar de nuevo a las mangas y el encaje también lo voy a guardar porque me puede servir para algún proyecto que haga más adelante a continuación voy a marcar lo que le voy a quitar a la manga como pueden ver yo no lo estoy midiendo lo estoy haciendo a ojo porque ya tengo una idea clara del ancho que quiero para mis mangas pero si ustedes van a hacer una modificación como ésta le pueden poner su estilo personal ya sé que que quieran las mangas más cortas más angostas o ambas ustedes decidan yo no lo estoy haciendo así que no lo estoy haciendo así que voy a marcar la manga para por dentro basándome o siguiendo la marca que ya hice anteriormente y con mucho cuidado voy a encimar la otra viendo que no se mueva la de abajo y que coincidan las costuras para que mis mangas queden iguales esto lo hago pensando que no todos tenemos una cinta métrica o regla mano cuando queremos hacer una modificación pero sí lo voy a medir para que vean que si funciona como lo hice siempre y cuando cuidemos que no se mueva nuestra prenda y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que no se muevan las mangas al coserlas y listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que ya cosimos las mangas al ancho deseado, vamos a quitar el exceso de tela. Pero le vamos a dejar un margen de un poco más de un centímetro para poder abrir nuestra costura. Y hacer el zig zag para que no se deshilache nuestra prena. No sé si se puede apreciar. Pero me quedaron restos de la costura original del saco. Se la voy a quitar para poder abrir las costuras como ya les comenté anteriormente. Y después voy a pasarle el zig zag. No sé si se puede apreciar. No sé si se puede apreciar. Una vez que hice el zig zag voy a voltear las mangas y voy a reutilizar la tela de la bastilla valenciana que guardé. La voy a marcar midiéndola con las mangas que ya tengo al angosto deseado. Dejando un margen igual que lo hice anteriormente para que cuando juegue esta tela de nuevo se pueda abrir la costura y pueda respetar el ensamblo original de mi saco. Si se fijan al reducir el ancho de mis mangas el pico que tenía prácticamente desapareció. Solo me quedó este pedazo pequeñito de tela que voy a eliminar. ¡Suscríbete al canal! Después de haber retirado los restos de la costura anterior voy a marcar la tela de la bastilla valenciana. ¡Gracias! 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 Voy a cerrar dejando un margen como lo hice con las mangas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!